Este vehículo de placas ONH, adscrito a una de las dependencias de la Alcaldía de Cali, fue sorprendido en la vía Panorama, al parecer con destino al lago Calima. Parece que quienes lo ocupaban estaban muy felices en su paseo, pues llevaban encima colchones, ollas, cobijas, en fin, todo lo que se requiere para pasar el puente de Semana Santa. Lo único malo del viaje es que se le olvidó al conductor que este es un vehículo oficial y solo puede ser destinado a labores específicas y no al esparcimiento familiar.